En Escalada Hoy no lo vas a entender Los descensos que sufrimos Tantas veces los lloré Pero eso se terminó Como en cancha de huracán Con románticos los pibes La vuelta vamos a dar Muchachos Y hoy nos volveremos a ilusionar Que si estamos todos juntos Volveremos a nacionar Y al cielo En el cielo lo podemos ver Con don Ángel y Pablito Alentando hasta ayer Muchachos Hoy nos volveremos a ilusionar Que si estamos todos juntos Volveremos a nacionar Y al Diego En el cielo lo podemos ver Con don Ángel y Pablito Alentando hasta ayer Alentando hasta ayer Alentando hasta ayer Alentando hasta ayer Gracias.